Y la expresidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, gestiona a través de la Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan que médicos especialistas de su comunidad puedan recibir entrenamientos en el Previsteria en Hospital de Nueva York. La legisladora oficialista visitó el Centro de Salud, invitada por el médico dominicano Rafael Lantigua, quien lleva más de 40 años laborando para el hospital en el área de Medicina Interna y Geriatría. Tenemos también que trabajar dentro del marco de la política pública, el incentivo al médico para que se pueda salir de donde tiene mayor posibilidad de crecimiento económico para que pueda ir a esos pueblos. Entonces los que están por allá, quizás alguna motivación para ellos que pudieran tener algún tipo de afianzamiento en los conocimientos que tienen de los que están ejerciendo y a través del hospital pudiera uno contribuir y ayudar a los que vinieran a hacer como una especie de una pasantía. La legisladora hizo un recorrido por el hospital que es uno de los más grandes de la ciudad de Nueva York para conocer su funcionamiento.